Camioneros, motoqueros, todos somos pasajeros, prisioneros de dinero, vamos todos para allá. Oh, agoreras, hechiceras, solo somos escalera, nos espera la frontera, vamos todos para allá. Si me hago cargo me vuelvo loco cuando pienso en vos No soy feliz, sé que sin embargo me queda poco Entonces pienso en vos Y soy feliz, sí feliz, soy feliz, sí Miserables, honorables, todos somos descartables Implacables, colosables, vamos todos para allá Comediantes, comerciantes, todos somos visitantes Un instante, otro instante, vamos todos para allá Si me hago cargo me vuelvo loco cuando pienso en vos No soy feliz, sé que sin embargo me queda poco Entonces pienso en vos Y soy feliz, sí feliz, sí feliz Piqueteros, boqueteros, todos somos mensajeros Herederos del primero Vamos todos para allá Divertidas, reprimidas, todos somos homicidas No hay salida, ni aunque pidas Vamos todos para allá Analistos, pobres cristas, todos somos egoístos Anartistas, anarquistas, anarquistos Vamos todos para allá Cantautores, cantautoras, solo somos la demora Ríe y llora por ahora Vamos todos para allá Si me hago cargo me vuelvo loco cuando pienso en vos No soy feliz, sé que sin embargo me queda poco Entonces pienso en vos Y soy feliz, sé que sin embargo me queda poco Y soy feliz, y pienso en vos Y soy feliz, y pienso en vos